Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a explicar una de las nuevas funcionalidades que viene en la última actualización de la aplicación Android Wear una aplicación que nos va a servir para controlar nuestros diferentes, para sincronizar nuestros diferentes relojes inteligentes con sistema operativo Android Wear y una nueva funcionalidad añadida en esta última actualización de la aplicación la cual nos va a permitir a diferencia de antes de poder vincular varios dispositivos a la vez para poder ir intercambiando entre uno y otro, antes tan solo podíamos tener uno y si queríamos, si éramos poseedores de más de un dispositivo Android Wear teníamos que borrarlo para sincronizar el otro y era un auténtico engorro, bien lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Android Wear en su última versión una versión que la podéis descargar directamente en APK desde aquí mismo, desde Android 6, en la descripción del vídeo dejaré un enlace directo a la APK y bueno, una vez hecho esto, como veis aquí, tengo mi Moto 360 ya perfectamente sincronizado como podéis ver aquí en la aplicación de Android Wear, vamos a acercarlo un poquito y como podéis ver aquí, ya pone que está conectado bien, pues ahora en el otro reloj que lo tengo en configuración, lo acabo de resetear voy a elegir el idioma y como siempre me dice que instale la aplicación de Android Wear pues bien, ahora sin desinstalar o sin borrar el dispositivo, el Moto 360 vamos a clicar donde pone que el Moto 360 está conectado y vamos a vincular con otro reloj como veis aquí, está buscando el otro reloj y me aparece mi Macbook y también me aparece el Headwatch que sería el LG Headwatch que es el que estamos intentando vincular le vamos a dar a vincular y vamos a esperar que, como veis en el reloj, sale la notificación tiene que coincidir, clicamos a vincular y automáticamente, en apenas un minuto, se debería realizar la vinculación entre el smartphone y el dispositivo como veis aquí ya está todo listo le damos a siguiente y ahora mismo estoy conectado al Headwatch el Headwatch se está acabando de configurar porque había hecho un reinicio de fábrica y ahora mismo se está acabando de configurar cuando se acabe de configurar, nos saldrá la pantalla de presentación explicándonos como funciona Android Wear pero ahora sería tan sencillo como intercambiar entre uno y otro clicando en la pestañita de que el Headwatch está conectado nos da la opción de cambiar al Moto 360 o de vincular otro nuevo dispositivo vamos a cambiar al Moto 360 y como veis, ahora mismo estoy conectado a mi Moto 360 en el Headwatch, acaba de salir ya la presentación voy a hacer el cambio, me voy a conectar al Headwatch y como veis aquí ya estoy conectado si ahora cogemos el dispositivo el Headwatch, nos sale la típica presentación de que ya está todo listo y la explicación de cómo funciona este sistema operativo Android Wear como veis, son unas tarjetas de ejemplo que nos indican la manera de interactuar con el sistema operativo de estos relojes inteligentes con Android Wear y ya he recibido mis primeras notificaciones como veis, es una muy buena funcionalidad que nos ofrece ahora la aplicación de Android Wear que si antes era un auténtico engorro para todos los poseedores de más de un dispositivo Android Wear de tener que ir borrando entre uno y otro para ir intercambiando entre ellos ahora simplemente con la descarga de esta APK de instalación vamos a poder hacer un uso efectivo vamos a poder tener sincronizados más de un variable directamente a un smartphone con la aplicación Android Wear